amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo un proyecto que vamos a hacer con este mouse y pues si te interesa ver lo que vamos a realizar con esto quédate en el vídeo y también te invito que si te gusta este vídeo pues no olvides dejar un buen like suscríbete al canal y continuamos estos mouse muchas veces ya se sacan de uso debido a que muchas veces los cables fallan o tal vez algún otro problema que cambiaron la computadora y pues ya no los utilizan por lo tanto pues estos quedan en desuso pero ahora vamos a ver la forma de cómo reutilizarlo ya que pues para empezar podemos ver que tiene un circuito bastante interesante debido a que trae por aquí unos pulsadores lo que vamos a hacer es lo siguiente por la parte de abajo que lleva los contactos pues vamos a aislar lo que serían las líneas de los pulsadores para que esto ya no dependan del circuito original y yo pues aquí con un cuchillo ya anulé lo que son las las partes que conducen con el circuito impreso hacia lo que sería este micro controlador o circuito integrado una vez teniendo los aislados pues lo que voy a hacer es conectar dos cable citos por cada uno de los pulsadores aquí tenemos uno aquí está el otro y también vamos a estar utilizando este otro pulsador que vemos aquí así que voy a soldar estos cables y les voy a enseñar cómo nos va quedando para que veamos el siguiente paso muy bien aquí ya tenemos conectado el cable aquí podemos ver que a los pulsadores se les ha unido lo que es un punto de conexión común el cual va a conectar pues en lo que sería la tarjeta que vayamos a hacer el adapte ya que en la mayoría de tarjetas que traen controles este pulsadores digitales pues traen un punto común para todos los pulsadores así que aquí hemos dejado la conexión de los tres pulsadores que tenemos aquí este que tenemos aquí va a ser power y pues los otros dos botones ya van a ver la función que van a tener continuando con el vídeo aquí ya tenemos conectado lo que serían los cables y ahora pues vamos a tratar de cerrar el mouse para que vaya quedando ya listo y vamos a ver cómo lo vamos a instalar dónde va a estar funcionando la parte de abajo lleva un tornillo lo vamos a tener que ajustar ahora que ya está cerrado vamos a comprobar que los pulsadores hayan quedado haciendo su función correcta y ahora sí ya funcionan todos pues vamos a conectarlo a la tarjeta y aquí tengo la tarjeta donde vamos a hacer las conexiones y lo que les explicaba y aquí podemos ver que tenemos un punto común de las conexiones de los botones la pista sigue por viene de este lado conduce hacia aquí y aquí va teniendo lo que es el paso para los botones así que por lo tanto ese puede ser el punto común para conectar este común de los tres pulsadores ahora bien aquí podemos ver qué tipo de funciones necesitamos controlar a través del del mouse pues en las tarjetas muchas veces vienen especificado en este caso veamos aquí tenemos menú por aquí tenemos este lo que sería el volumen 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 arriba volumen abajo canales y pues yo en este caso voy a sustituir el botón de power que sería este de aquí y vamos a estar haciendo ahí las conexiones verdad para poder tener esa esa función así que veamos voy a soldar los puntos una vez que tenemos conectado ya todos los cables hoy toca insertar la tarjeta al dispositivo muy bien amigos ya tenemos conectado el mouse veamos ya está aquí los cables de salida estos cables se pueden dejar en cualquier otro lugar que sea este más indiscreto por decirlo así más discreto perdón en la parte de atrás del televisor y no en el frente como lo he hecho aquí pero pues la intención es que ustedes vean verdad dónde está conectado ya que como han visto este televisor le ocupado para hacer otras pruebas así que veamos con el mouse este botón que tenemos aquí que el rodamiento también lleva un pulsador al pulsar este botón nos va a dar la orden de encendido del televisor veamos una vez que pulsamos el pulsador pues automáticamente y se encendió el led y como podemos ver ya nos está presentando señal de lluvia el televisor y para el caso pues yo aquí he programado estos botones verdad uno para quitar volumen y el otro pues para dar volumen veamos según yo voy presionando aquí los botones el volumen va aumentando me dirán para qué sirve esto pues en algunas ocasiones los televisores antiguos o los televisores recientes a veces se quiebran los botones de los pulsadores estos plásticos que van aquí encima y pues ya no pueden utilizarlo y de repente pues ya no consiguen el control remoto original pueden hacerse un mando a distancia con este tipo de mouse los cuales pues al estar totalmente protegidos por plástico no hay ningún riesgo de poderlos estar utilizando y como podemos ver ahí pues esto funciona verdad aquí si le vamos presionando los botones pues también lo que son este la indicación del volumen va disminuyendo aquí pueden programar las funciones que necesiten es decir si si tienen un botón en especial que se ha dañado pues se puede reemplazar el que uno quiera verdad y de igual forma pues ya cuando no queremos estar utilizando el tv podemos apagarlo desde el pulsador veamos le voy a hacer clic aquí y automáticamente se apagó el televisor también puede servir para ponerlo en distancia digamos que si un televisor perdieron el control y pues cuando está en altura digamos en algún comedor una pucería una venta de repuestos pueden hacerle este adapte pero lo tiene que hacer un personal capacitado en electrónica con conocimiento de electrónica para que les deje verdad por ahí en algún lugar el controlador de las funciones verdad y desde ahí pues pueden darle inicio como yo lo hago en este momento y ahí van a ver que nuevamente pues el televisor inicia verdad veamos y si lo queremos apagar pues automáticamente se apaga al presionar este botón así que espero que de alguna manera esta idea pues pueda servirles a mucho ya que si saben utilizarla les va a dar buenos resultados si te ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo